Hoy vamos a hacer un tipo de enganche y para eso necesitamos que los hombros estén bien calientes, así que para adelante, para atrás, hacia un lado, hacia el otro, presionando bien, hacia atrás y empujamos. Una vez los hombros estén bien calientes, nos ponemos de pie y ponemos una pierna hacia adelante, es decir, la puntera para allá y la otra recta, aunque sea más corto, puntera esta hacia adelante, ángulo de 90 grados y la otra más abierta, con la puntera para el otro lado. Una vez que estemos en esta posición, flexionamos hacia abajo, consiguiendo el ángulo de 90 grados y podemos aguantar ahí unas respiraciones, que esto también nos vendrá bien para toda esta parte. Ahora nos enganchamos por detrás, así, nos enganchamos por detrás, subimos las manos y vamos bajando todo lo que podamos. Habrá gente que se quede aquí, bueno pues, aquí vas tratando de cada vez bajar un poco más y cada vez tener más apertura de hombros. Y aguantas varias respiraciones, vas bajando todo lo que puedas, también tira toda la parte del glúteo, la pierna de atrás, o sea, tira todo, es muy compleja. Ahora, soltamos las manos y esta baja abajo y la otra la ponemos arriba y hacemos un poquito de torsión, mirando un poco hacia el pecho. Y ahora vamos a lo que es el enganche. La mano que está arriba va hacia atrás y la mano que está abajo pasa por debajo de la pierna. ¿Lo veis? Habrá gente que se quede con esta mano aquí detrás y que la otra pues no le llegue. Bueno pues, os quedáis como podáis y vais respirando. Bueno, al que sí quede pues, haz el enganche. Enganchas y miras otra vez hacia el techo. Y aquí se podría acabar la postura, pero como habrá gente que tenga más nivel, pues la pierna de atrás que la mueva hacia adelante. Este sería el siguiente paso. Y una vez que estás aquí, intentas despegar la pierna que tienes enganchada. Intentas despegarla poco a poco. Y cuando lo tengas, poco a poco vas subiendo. Y una vez que estés arriba, intentas estirar la pierna. Sacando el pecho. Y vas bajando con control. Y ahora la otra pierna. Hay gente que le sale mejor una pierna que otra. Siempre tenemos un lado más fuerte que el otro. Esta por ejemplo me sale un poco peor. Pero bueno, está bien. Bajas con control. Y si te salen los dos lados, lo pones a celebrar. Te salen los dosates. Gracias por ver el video.